Música 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 Así que el barrio, mi vida, mi hija, mi hija Mi lebo, mi hija, mi hija Mi se sienta, mi llena, mi hija, mi hija Tu mamón y gracias, mi hija Así que el barrio, mi hija, mi hija Mi lebo, mi hija, mi hija Si el barrio, mi municipality, mi hija Mi linda, mi hija, mi hija Tu mamón y gracias, mi hija Mi hija, mi hija Mi hija, mi hija 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 No es tu vida sin ser Pa, pa'lino que me desespero Sol, serás un hombre tan peor 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 que va a ser más o menos de ti. Debo ser, se va a pedir tanto libre, y debo estaré, con cada paso de tu vida. Es un gran dolor, si va a hacer y debo estaré, con cada paso de tu vida. Debo estaré con ese lugar, y debo estaré con él. Debo estaré con él, debo estaré con él. Debo estaré con él. Una caída, una caída de las redes sociales, atuditos, de la gana de tomadas más de nada no se puede perder, atuditos. Una caída de las casas por nuestra casa, un poco de respeto en la representación de la actividad. Una cosa es una sorpresa. Una persona muy pequeña por todo el monterrey, la verdad. Y ahorita que logramos ustedes, quiero que lo griten un fuerte aplauso, por favor Es una sorpresa que tenemos a guardar la rasta en parte de la casa de las personas artísticas ¿Lo tienes, bro? Muchas gracias Y lo tienes, el chichirito, su equipo, el fantasma Saludos también Ya está, ¿o no viene? Ahorita Vamos con otro rato, todos por menos Pormeto que se preparan los amores en el tiempo ¡Dice! 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 ¡Otra vez, el frío, el fantasma, el fantasma, el fantasma, el fantasma, el fantasma ¡Dice! ¡Los brazos con la cantadera! ¡Ahorita, la galera! ¡Otra vez, el chico, el mundo del grande, el mundo del peligro, el mundo del peligro ¡Para que me entienda que esa muchacha quiere ser mi amiga, pero yo no quiero poder! ¡Es muy difícil estar con yo con ella! ¡Con su cuerpo, me quiero acariciar su piel! ¡Porque no me abraza, seré muy contente! ¡Y si me parece, mi amigo, se me ha acabado! ¡Como ayeres! ¡Parecibe que me aquí quiero! ¡Como ayeres! ¡Ay, Diosito, chico, mi negro! ¡Como ayeres! ¡Ferre su amigo! ¡Y a los huevos! ¡Como ayeres! 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 Muy difícil, es como yo quería, en los sucos pude, quiero acariciar tu piel, me golpea más, siendo muy contento, si tú eres mi amigo, se me ha acabado. Y se ha acabado, para decirte que la quiero, ay, Diosito, tengo miedo, ser mi amigo y me ha acabado. Y se ha acabado. Y se ha acabado. Y se ha acabado, gracias. Y se ha acabado. 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 Por eso te pedí, por eso te pones, por la vitalidad Por el sentimiento, por el pensamiento, me quedó la verdad No me intenta sin ir, te puedes oír, me puedes perderlo Solo te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo